¿Qué es la ciberseguridad de la ciberseguridad? Es una tarea más complicada, más difícil, porque se multiplica el número de dispositivos. Ya hemos dejado atrás el sólo tener la información en los ordenadores, ahora están los portátiles, móviles, tablets, dispositivos, IoT. Además, esta información cada vez tiene más valor, con lo cual se hace más apetitosa para los ciberatacantes y esto conlleva que aumente drásticamente el número de ciberataques sufridos tanto por las organizaciones como los particulares. ¿Qué es la ciberseguridad? ¿No tendremos confianza en esa tecnología o terminaremos todos perdiendo la privacidad, perdiendo la confidencialidad, perdiendo hasta las libertades? Por eso, sin ciberseguridad no podemos entender la transformación digital ni la tecnología. Yo diría que uno de los mayores retos a los que se enfrenta hoy en día la ciberseguridad es la profesionalización creciente de los ciberatacantes. Atrás quedaron ya aquellos días del hacker romántico que atacaba sistemas por obtener conocimiento o por explorar la tecnología. Ahora se trata de bandas organizadas que buscan el lucro económico o están incluso financiadas por gobiernos, por potencias estatales que explotan esos conocimientos para el ciberterrorismo o para la ciberguerra. En estos momentos la PyME se encuentra en una situación todavía muy incipiente de concienciación en ciberseguridad y de recursos para poder instalar contramedidas, protección. Porque muchas de ellas, por mucho que sepan que necesitan protección, teniendo en cuenta el pequeño presupuesto del que disponen, que lo que les preocupa es su día a día sacar adelante su negocio en cada momento, no tienen ahora mismo la capacidad de poder invertir en ciberseguridad y de contar con buenas defensas. Es muy necesario políticas, económicas, planes desde la administración para ayudar a las PyME a no solo digitalizarse, sino hacerlo de manera cibersegura.